Son las 11.53 de la noche de un martes 6 de julio de 2021 acaba de ganar Italia contra España en penales y bueno, por lo que ven adelante o atrás hay una caravana de gente, me encuentro aquí en Casalareta, una pequeña ciudad y están todos festejando, están saliendo todos. A festejar con todos los carros y bueno, ahorita les sale a ver más o menos cómo festejan los italianos su pase a la final de la Eurocopa 2021. ¡Eco! Que va a retrovisar en Italia en Casalareta. ¡Saluta, saluta! ¡Eso es su YouTube! ¡Eso es su YouTube! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!